Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos mencionado, se ha descartado la presencia de nuevos casos sospechosos de arena virus en Caranave. Los primeros resultados, pero que también son preliminares, nos indican de que no hubieron más casos relacionados a este tipo de evento que estamos evidenciando. Un equipo conformado por cuatro especialistas se desplazó la tarde del martes al municipio de Caranave del Departamento de La Paz para realizar un seguimiento de casos identificados o posibles contactos que tuvo la primera paciente que falleció por arena virus. Tras un informe preliminar, el Ministerio de Salud informó que no existen más casos sospechosos del virus en la zona. Sí, sí, la población tiene que estar tranquila, la transmisibilidad es muy baja, la evidencia nos ha demostrado todo eso, seguimos realizando el análisis y el seguimiento a todos los contactos que hemos podido identificar a partir de todos los pacientes identificados. Este equipo realizó la tarea de identificar a las personas que tuvieron contacto con la médica internista, primera paciente fallecida, donde se procedió además con las entrevistas y de esa manera obtener resultados preliminares de casos sospechosos. Y haciendo nuevamente, reforzando la parte de la vigilancia, tanto en la ciudad como también en el norte del departamento. La Autoridad de Salud manifestó que las medidas tomadas de bioseguridad con el personal que atiende a estos pacientes continúa, donde se realizó además el seguimiento de todos los que estuvieron en contacto y ver si existen síntomas similares. Además de informar que el contagio de este virus es de persona a persona, el mismo que es mínima, porque solo se realiza a través de fluidos corporales o por contacto con la sangre. Más que con el calor, el virus se inactiva cuando está expuesta al sol. Es un virus fotosensible y esa es otra de las posibilidades, otro de los factores, mejor dicho, de que la transmisibilidad es baja. Sobre la producción de los alimentos que llegan de los yungas, el Ministerio de Salud manifestó que no hay riesgo para el alimento que proviene de esa región y pidió a la población no alarmarse por la presencia de este virus. Es muy baja la posibilidad de que el virus se haya transmitido por vía de los productos que llegan desde esta zona. Lo único que nos queda decir es de que tanto los productores, los que realizan el transporte y también aquí los que expenden los alimentos, tengan las medidas adecuadas que están establecidas, diarias de inocuidad alimentaria, desde su producción hasta su destino final o hasta el consumidor final. Así también el Ministerio de Salud manifestó que las acciones inmediatas que se asumieron son las adecuadas, ya que se lograron importar medicamentos antivirales de otros países como el Brasil y Uruguay.